Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, con el mensaje de prosperidad, de felicitación para este año 2018 que empezamos para todos ustedes nuestros queridos televidentes. Y empezamos de una vez en materia. Primer campanazo. Muchas dudas e inquietudes ha generado la transformación jurídica de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, de empresa de sociedad anónima a sociedad de acciones simplificadas SAS. A decir verdad, puede que en términos legales y jurídicos no tenga mayores implicaciones, como lo ha tratado de explicar la Administración. Sin embargo, es cierto que ha faltado divulgación, información, socialización para dejar claro este hecho. En eso coincidimos con el concejal Carlos Alfredo Croywe. Puede que esté ajustado a los parámetros legales, pero falta más divulgación entre los dueños efectivos de la empresa Aguas y Aguas que somos los pereirán, despejar cualquier duda de una eventual privatización de la empresa. Además, sale la gerencia y se equivocan las explicaciones en cuanto a la participación y el tiempo en la empresa Aguas y Aguas. A decir verdad, falta más información, claridad y transparencia en ese proceso de transformación. Además, las suspicacias que origina el que esa decisión se haya tomado por vía electrónica a través de WhatsApp no ameritaba una reunión de los socios. Mejor claridad en ese tema específico. Segundo, campanazo. Se sigue moviendo el ambiente y panorama político, local y nacional. Ya estamos a escasos dos meses y medio de las elecciones para Parlamento. Se vino esto y es prácticamente la recta final en lo que ha sido una campaña atípica por la indefinición en cuanto a las reglas del juego. Durante los próximos días ya se estarán hablando de alianzas, coaliciones, respaldos de las candidaturas, de los aspirantes, tanto a la Cámara de Representantes como al Senado de la República. Veremos cómo se fortalecen, cómo se perfilan los eventuales o las candidaturas más viables para llegar al Congreso de la República en la Cámara por cuenta del Departamento de Risaralda y los aspirantes del Senado, oriundos del Departamento de Risaralda. Tercer campanazo. Se registraron nuevos cambios en la gobernación de Risaralda. Esta semana finalmente tomó posesión como nueva secretaria de Agricultura del Departamento en reemplazo del exsecretario y exparlamentario Diego Naranjo. Toma como posesión Luz Yasmid López, quien fue candidata a la gobernación por el Polo Democrático. Trató de aspirar a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Finalmente, le logran encontrar una ubicación a desarrollar, a desempeñar las funciones en la gobernación de Risaralda en la Secretaría de Agricultura. Esperemos que vaya bien, cumpla los objetivos y los retos que dejó bien alto el secretario Diego Naranjo. Hoy suena en la campana la reducción de los casos de violencia, de quemados, de riñas durante estas fiestas de final y comienzo de año. Buen comportamiento, reducción de los quemados. A decir verdad, metió la mano San Pedro. Con las altas lluvias, las altas precipitaciones durante estos días, obviamente motivó que mucha gente no saliera a celebrar, que no consumiera mucho licor. El tema de la pólvora se redujo. Hay que decir, ver a ciencia cierta, que se logra ese objetivo. Ojalá para celebraciones futuras predomine la prudencia, la fiesta en familia y sobre todo sin excesos, porque finalmente se pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, principalmente los menores de edad. Hoy nos suena en la campana la Administración Municipal de Pereira por tema de socialización. Es necesario que se profundice y conozca adecuadamente dos hechos que generan bastante duda en los últimos días. Primero, la transformación jurídica de la empresa Aguas y Aguas, ya le hemos dicho. Se necesita más claridad en ese proceso de transformación. Y segundo, el lecho de sangre registrado en los últimos días en el Centro de Reeducación Marceliano Osa. Es necesario que se le dé claridad. ¿Cómo es posible que pierda la vida, sea asesinado un menor de edad en estas condiciones? ¿Dónde están las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto y hacerse responsables de lo que está sucediendo allí? Paralelo a ello, se renueva ese debate, esa necesidad que desde tiempo atrás se ha venido impulsando de reglamentar y modificar el Código Penal colombiano para tener en cuenta el tema de los menores de edad en cuanto a las penas, a los delitos y a los centros donde se recluyen. Es un tema que se ha puesto sobre la mesa y no se le ha dado el debate adecuado para actualizar esa situación penal en Colombia. No son niños para el tema de la ley, pero a la hora de cometer los delitos, ahí sí los utilizan las bandas organizadas al margen de la ley. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Con gusto los recibimos. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena.